El Ferrari F50 es como un auto de Fórmula 1 creado para el camino. Imagine por lo que debe pasar el lubricante en este motor. La presión sobre los descansos subiendo a 4 toneladas. Por esto, Ferrari confía en un lubricante desarrollado en la Fórmula 1, igual que el auto. Shell Elix Ultra, el mejor lubricante del mundo.